La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Tijuana tomó protesta al Comité Directivo para el periodo 2015-2017, la cual estará presidida por el ingeniero César Romeo Sauceda. En su discurso inicial como representante de esta Cámara se comprometió a continuar impulsando el sector y a trabajar con las autoridades de gobierno con el objetivo de ser generadores de fuentes de empleo y así reactivar la economía en la región. Gracias.